En este momento, promoción económica, estamos llevando a cabo unos cursos para empresarios, para emprendedores, en esta unidad móvil que está a mis espaldas, ya que en el país solamente hay dos unidades móviles de nacional financiera, y bueno, nosotros tenemos una entre patinadas gestiones que realizamos, igual platicarles que los instructores que van a estar en los 10 cursos que tenemos, cuatro instructores solamente hay para el estado de Jalisco, de los cuales, pues nosotros esta semana los tenemos aquí en Tepatitlán, igual tenemos ahorita ya programados del jueves pasado y hasta el próximo jueves 27 de noviembre, cada jueves va a haber un curso en la UNIR, ahí en la UNIR conseguimos una sala de capacitación, donde igual estamos llevando a cabo los cursos para toda aquella gente, te digo, lo repito de nuevo, los emprendedores, los empresarios, aquella gente que se atreve a romper paradigmas y quiere ir más allá, entonces es lo que hemos estado realizando estos cursos.